Le deseamos un saludo por real a todos ustedes, saludar también a nuestro alcalde de Cantón Zamora, Manuel González, al compañero alcalde de Guadalquiza, Francis Pabón, miembro del directorio, y a todos quienes ustedes nos acompañan en el medio de comunicación y a las diferentes instituciones que han sido invitadas a esta Asamblea Anual de Comargo cumpliendo con la resolución realizada en el interior de la ciudad de Luchismite en sus cumplidos. Muy agradecidos por estar con nosotros, por compartir esta Asamblea tan importante. Estamos en un dilema fuerte. La Ley Especial Amazónica, el artículo 60, establece que por cada barril que se extraiga de la circunscripción especial amazónica, se debe entregar el 4% o mínimo 2 dólares por barril de petróleo que se exporte, tan interna como externamente. Hemos llegado a algunos diálogos, aún no está definido. Hay una posibilidad de que se pueda hacer un canje a través de bonos, bonos soberanos del Estado que sean emitidos por el valor de la ley. Bueno, nosotros estamos haciendo acercamientos con algunas inversionistas que quieren comprar el bono soberano, siempre y cuando sean bonos del Estado. Yo creo que las resoluciones que hemos tomado hoy, siempre las resoluciones que van buscando para mejorar la calidad de vida de los habitantes, de nuestros actores. Porque en esas resoluciones, como alcaldes, como consejales o consejadas, siempre pensamos en sacar las resoluciones que van encaminando a buscar los recursos que necesitamos para nuestros actores.